Hoy reaccionamos a un vídeo de Frank Cuesta, en el que habla sin tapujos acerca del feminismo moderno y el auténtico drama que está suponiendo para las mujeres. Aunque esta es una opinión considerada políticamente incorrecta en los tiempos que corren, en External Media no vamos con la corriente. Y como siempre, nos salimos del discurso hegemónico de los medios de comunicación para dar voz a los ciudadanos independientes y no ideologizados. El feminismo ha sido siempre de mujeres que luchan por sus derechos reales, que luchan para que ningún hombre ni ninguna mujer les diga lo que tienen que hacer, para que ningún hombre ni ninguna mujer dirija su vida y para que ningún hombre ni ninguna mujer tome decisiones por ellas. Eso es el auténtico feminismo. El feminismo de hoy en día, que llaman muchos feministas. A mí me gusta decir el feminismo de las gordas, feas, de las cornudas y de las amargadas. Ese feminismo es el feminismo que le dice a las mujeres cómo tienen que actuar, cómo tienen que sentir y sobre todo, y lo más importante, les dirigen en absolutamente todo lo que concierne a sus decisiones. Ese es el feminismo moderno. Yo ese feminismo no lo quiero para mi hija. Antes de continuar y por ponernos en contexto, este fragmento corresponde a un directo que Frank Cuesta hizo a raíz del escándalo del beso de Luis Rubiales a la jugadora Jenny Hermoso cuando la selección española de fútbol femenino ganó el Mundial. Tanto la jugadora como los medios y el resto del equipo, que comenzaron tomándose el pico como una anécdota cómica y sin importancia, cambiaron de postura a la orden de Yolanda Díaz, Irene Montero y Yone Belarra. Los medios de comunicación machacaron sin tregua al presidente de la Federación Española de Fútbol, tildando la acción de delito de abuso sexual. Y todos los que antes habían quitado importancia al acto, dado en el contexto de una celebración, ahora alzaban las antorchas y tridentes de acuerdo al nuevo discurso dominante. Ante este acto cobarde e hipócrita de las jugadoras, de los periodistas, tertulianos, seleccionadores y gran parte de la sociedad, Frank Cuesta decidió hablar públicamente en contra de la manipulación de la ideología feminista para destapar lo que la mayor parte de la gente piensa, pero no se atreve a expresar públicamente por miedo al señalamiento de este movimiento inquisidor y despiadado. Yo no quiero que mi hija llegue a un puesto alto en una empresa o en un ministerio o en cualquier sitio por chuparla mejor que otra. Yo no quiero que llegue por tener mejores tetas. Yo no quiero que llegue por dar pena porque es una gorra asquerosa. Yo no quiero que llegue porque va de víctima. Yo quiero que mi hija llegue porque vale. Y si no llega, llegará donde sea. Ese es el mundo feminista que yo quiero para mi hija. Donde se la respete, pero no solo los hombres, también las mujeres. Porque el feminismo de hoy en día es ese feminismo que si tú no estás con ellas, tú eres una enemiga. Es un feminismo coaccionador y lo hemos visto con el equipo de fútbol. Es un feminismo coaccionador que ha convertido un equipo de fútbol femenino en un equipo de fútbol feminista. Como acabamos de escuchar, a Frank Cuesta, como a cualquier otra persona con valores morales, no le gustaría que esta ideología perversa acabe corrompiendo a sus seres queridos. Ante el avance de esta apisonadora del feminismo, cada vez son más las voces públicas, incluso dentro de los votantes tradicionales de la izquierda como Frank Cuesta, que dicen basta al enfrentamiento entre sexos, a la mentira, a la crueldad y al uso político de las mujeres honradas. Hasta aquí el video de hoy. Dale like si te ha gustado y suscríbete a External Media para estar al corriente de toda la información relegada de los medios públicos. Saludos y nos vemos en el próximo video.